amigos y amigas cómo están cómo les ha ido pues aquí les traigo la segunda parte del vídeo de cómo lo están pasando los amigos de kelvin rentería en casa de los famosos el anterior era parte 1 este va a ser el parte 2 espero que a usted le guste y pase entretenido y aquí no se gana pero se goza así y usted está disfrutando con los nuevos vídeos sale vídeo eso que verdaderamente el corazón es que quiere a tus compañeros y nominar por estrategia no y y y y ya estamos hablando ya y y No me dijeron que nunca me iluminé. Y nunca. Ay, nunca ya vi. Toma, hija. ¿Tú quieres una pelvis? No, pero tú quieres esta otra. No, pero fue a la vez, no, porque... No, pero fue a la vez, no, porque... Ahora vas a ver. Todo, todo. Lo que pasa es que a mí, honestamente, con Pablo... O sea, sí, honestamente, con Pablo me dieron un poquito de celos. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¡Ay, pechocha! Pero me dieron buen celos como de amigos. O sea, con Pablo me pasó de que me dieron un poquito de celos. Ay, chiquitita. Pero como de amigos. O sea, como de amistad. No, lo que pasa es que ahí hice yo, desde que entramos, estábamos así, güey. Sí, sí. Y de repente, eran cosas que decían y yo me decían, hasta que ya está chingada. Pero, venga, tú tienes mantequilla que te resbala, pero una vez yo... ¿Qué te digo? 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 Con la cara para pintar y... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Pero es que hay cosas que ya tienes que decir, güey. Es lo mismo siempre. Porque aquel andaba en tan pinchado con Gisela. No con pinchado, pero me decían cosas. Ah, pendiente de todas esas cosas y a mí me hizo un lado. Pero es que te dicen cosas, sí, ya. Ok. Es que, mira... Pero eso de decir cosas ya pasó, güey. El problema está... Sí, yo tengo todo... Exactamente, porque ella se puso a estar diciendo que yo le había hecho bullying, imagínate. Para mí eso es una acusación muy delicada. En mí, como yo le dije a ella, en mí. Yo en el último día que estuve aquí... Busca en Google quién soy. Y entonces vas a entender... Alicia. ...de qué estamos hablando. Fíjate que salió el tema que te dije. Yo cuando era niño... Por eso yo jamás y jamás... No hay una... Porque yo sé lo que yo he dicho aquí adentro. No, pero... Y específicamente con ella, nunca hubo para... Hacia ella un comentario de mi parte. Ni enfrente de ella, ni detrás de ella. No, pero... De, ah, está gorda. Esto. Jamás. Jamás. El último día, Alicia, yo hablé con Gigi y le dije, a ver... ¿Qué pasó? O sea, yo estaba ahí. Dime nada más qué comentario. Sí, sí. Me dijo, no. Es que yo le dije a... A Cristina. Que yo estaba harto del bullying. Sí, pero... ¿Qué bullying? No, pero no, no, no. Pero harto de allá afuera. Pero le hubieras explicado eso. Porque Alicia no dijo nada así de que... Ella nomás me dijo que... Que más o menos qué es lo que quería con ella y que no. Pero dime qué... Porque preocupaba por ella. Porque... Pero no, no. Es que en realidad no dijo nada de bullying. Pero yo dije nada más que estaba harta del bullying. Pero allá afuera. Y también hay que tomar en cuenta que aquí las cosas... O sea, pero no. Se toman... Se maximiza todo. Obvio. No debe ser así. Sí, la conversación. Hubo un comentario relacionado con eso. No directamente hablando de ella. O sea, todo... Exacto. O sea, es que así todo se toma aquí. Todo. De verdad que... O se cambia la información. Sí, o sea, exacto. No sé. Sí, el teléfono descubrió esto. Sí, pero no, no. Dijo, no, no. Yo realmente... Algo que... Nosotros hablamos bien lindo. No, claro. Ella me dijo unas palabras muy bonitas. Me dijo, Alicia, discúlpame. Si yo interprete algo de lo que tú hayas dicho por mis propios miedos. Y por mi propio proceso. ¿Sí me explico? Sí. Y yo la abracé. Claro, porque para... Yo lo vi como una enseñanza para ella. Para que ella se dé cuenta que... Sí. Siempre va a haber gente que te va a hacer bullying. Pero también el bullying viene de... De ti. O sea, de que tú... De que a ti te valga madre. ¿Me entiendes? Pero tú sientes eso. Oye, al final verdaderamente nosotros... Siempre llegamos a ser nuestro peor enemigo. O sea, nos vemos en el espejo y... O sea, yo estoy casi segura. Voy a estar viendo una presentación mía. Y yo soy la que peor se critica. Claro. Creo que... Ay, no. Es momento de que se despide. ¡No! 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 Les voy a recomendar que se hagan ahí el chamurro de la... ¡No! ¡No! Estamos pisteando a gusto. ¿Le gustó la visita? ¡No! ¡Qué barro! ¡Sí! Lo que más me gustó fue el día que la hizo Kelly. Sí. Y lo del bigote fue lo mejor. ¡No! Que bueno, uno lo quería joder con el bigote en la final. Todo hermoso también. Muchos chicos que se van por la puerta grande, salgan por la puerta del jardín. ¡Vamos! ¡La puerta grande! Y de verdad, mucho éxito a todos. O sea, cuál sea el ganador. Gracias. Se lo merece cualquiera que está aquí. Así que mira, disfruten esto ya. ¡Ay! Sí divertido. Ay mi vida. ¡Ay mi vida! ¡El camino para allá! ¡Ay bello! ¡Muchas gracias! ¡Qué buen que me van a avisar a esa! ¡Ay mi corazón! ¡Casadito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Igual. Me encanta verte rompiendo. Cuando salgamos, no sé dónde vas a estar. Nos hablamos. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. De verdad, gracias por el recibimiento. Y yo sé que tienes muchos días y a veces es pesado, pero que tengas ese ánimo. Bienvenido. Sí, no, felices. Y de aquí a explotar esa onda. Pero campeones hay muchas cosas. No, pero ahora se les formarán, ¿será? Si antes no se las quitaba de encima, ahora yo no sé cómo va a ser insoportable. Insoportable, ahora no hace insoportable. Ahí está. No me secara. Bueno, nos va. Bueno, amigos y amigas, ellos ya se están despidiendo. Yo también me despido, pero no sin antes decirles que aquí no se gana, pero se goza. Sí, y también pedirles de que, por favor, se suscriban. Activen la campanita. Gracias por ver mis videos, por compartirlos, por comentarlos, por darle like. Y recuerden, pongan todo lo que hagan en manos de Dios y al final sus planes tendrán éxito. Bendiciones, los quiero mucho. Bye, bye.